En 1950 te dio a luz en la tierra donde los jóvenes lanzan piedras a la injusticia cada atardecer donde las madres esperan con el plato en la mesa sin la certeza de que sus hijos regresen para comer. Tan niño ya refugiado con cordones sin zapatos y un kilo de garbanzos para los doce y a comer, y a comer de postre fruta robada del huerto de alguna casa y cazar mil colibríes para entender qué significa vencer. Te hiciste un hombre de golpe cuando eras adolescente el día en que en esa guerra le hiciste un corte de mangas a la muerte y las horas de de blanco que llevo hacia España en palco y qué voy a hacer, qué vas a hacer si tú también naciste en el Períter Radio. ¡Ahora, Luis! Y en Madrid se enamoraste de un gran flor que hoy es mi madre y aunque no hablabais diferente os entendíais como nadie y buscaste sus futuros en pantalones de campana y nos siguen llevando flores, las flores o pasas por el garrafamada y no sabes explicarlo, te gusta enseñarte mucho que para partir fronteras la sonrisa es un serrucho y me invita la tristeza porque al llegar a tu risa recuperas a ese niño que algunos tienen de vista y cómo hablará en el Períter Radio que en mis dos labios y tu alma siempre supo a la guerra y cómo decidir a que nadie que como tú me quieres que siempre con el aire yo dejo de respirar y cómo hacer que entiendas que cuando la palabra ven a mí la tierra les atrapa hasta el mar por el santo de mi vida y una flor que hoy es mi madre y aunque no habais diferente os entendíais como nadie y buscaste sus futuros en pantalones de campana y nos siguen llevando flores, las flores o pasas por el garrafamada y no sabes explicarlo, te gusta enseñarte mucho que para partir fronteras la sonrisa es un serrucho y me invita la tristeza porque al llegar a tu risa y tú me invita la tristeza porque al llegar a tu risa